Muy buenas en mis YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar del recién estrenado anime en Netflix, estreno mundial, el día 9 de julio, Hundimiento de Japón 2020. Se basa en la novela de Nihon Shinbotsu, Japón se hunde, de Saki Okomatsu, que plantea en 1973 cómo Japón podría sucumbir en el terremoto definitivo. Esto provocaría tsunamis y un hundimiento total del país. Unimiento de Japón 2020 se basa en eso, en cómo sería un terremoto. Sabemos que Japón sufre diversos terremotos durante el año, que tiene una zona muy conflictiva y bueno, de ahí viene la formación del archipiélago de Japón. La serie nos trata sobre cómo sería un gran terremoto y qué provocaría. Evidentemente la novela está basada en unos tiempos anteriores, en 1976, y en esa época la tecnología que aparece evidentemente en el anime no es la que existía en esa época. A mi parecer el anime no es de gran calidad. Lo siento mucho. Empecé a verla el día 9, la terminé el día después, el día 10, y la verdad, vi los primeros 5 capítulos, vi la otra continuación, y después de verla los primeros 5 capítulos, me planteé la verdad, parar de verla. La he completado, básicamente para hacer este vídeo, para dar mi opinión sobre el producto. No sé si lo habéis visto, me gustaría escuchar vuestras opiniones, pero vamos a hablar un poquito del tema. Intentaré hacer una primera parte sin spoilers, ¿vale? Y después, pues quizás suelte alguna cosa, ¿vale? Se nota mucho la calidad del dibujo, ¿vale? Esto, básicamente, situar esto como anime, a mí la verdad es que me cuesta, ¿vale? El anime lo tengo muy definido como dibujo japonés, dibujo muy característico de japonés, como las caras y demás. Y hay dibujos que ya me chocan un poco como que se construyen en anime, ¿vale? Que anime podemos basarnos en que es el dibujo japonés, directamente, y cómic y demás podemos situarlo pues ya en Occidente, Estados Unidos, Europa y demás. Pero para mí, Hundimiento de Japón roza el límite del anime, ¿vale? Sí que es típico, hay películas Studio Ghibli que tiene su característica diferente, muy diferente al manga, al tipo de dibujo de cómic, por ejemplo, Dragon Ball, One Piece, Bleach o Prince of Tennis o muchas de estas. Y es diferente, ¿vale? Las caras y todo esto. Pero Hundimiento de Japón me choca, me choca la imagen. Sobre todo, si habéis visto la serie, podéis ver que el primer capítulo la verdad es que como que cumple, cumple demasiado con la expectativa. Dices, hostia, va a estar muy bien esta serie. Aunque el dibujo te choque un poco, ¿vale? No te choca del todo, ¿vale? Es una gran calidad y bien, bueno, puedes verlo. Y dices, bueno, si este es el nivel, bien. Luego ya tiene, en la parte del segundo capítulo, ya tiene, cuesta verlo, cuesta ya ver diferencias de trazado de los personajes. Pero es que a medida que avanza, son 10 capítulos de 25-30 minutos, a medida que avanza, vas viendo como que el dibujo cada vez es peor cuidado. Como que lo han hecho deprisa y corriendo o que han contratado un montón de gente para que siga haciéndolo todo y que ya da igual el resultado. Evidentemente, el primer capítulo está muy bien y el último se vuelve a ver otra vez la calidad del primero. La que ha perdido la calidad que ha perdido durante los 8 capítulos del medio. Aparte del guión, el guión en el primer capítulo, pues te muestra directamente lo que podría ser perfectamente un terremoto en Japón. Pero luego ya empieza a ver como cosas como, ¿qué me estás contando? Parece como tramas de Walking Dead, con sectas y demás. Y no, no, no me choca. Por ejemplo, estaba viendo el primer capítulo y puedo hacer algo de spoilers, ¿eh? Ya salen de Japón, salen de Tokio directamente y se escapan de Tokio. Y digo, de esto, que en un día se van de Tokio, vamos. Lo grande que es Tokio, que es una metrópolis. En un día no te da tiempo a abandonar un barrio de Tokio, vamos. Tendrías que estar tiempo después de la ciudad destrozada para poder abandonarlo. ¿Vale? Ellos sitúan como que sí, que en un día ya están, ya están en el campo y demás. Choca, choca. La cronología choca mucho. Choca a los sentimientos también japoneses, porque aunque los japoneses sean un poco quizás más fríos, no muestran los sentimientos. He leído comentarios de gente que le ha gustado muy bien mucho la serie. De verdad, para mí ha sido un disparate de serie. Ya os digo, el primer capítulo cumplió, quedó muy bien el final. En el segundo ya me chocó una acción que pasa, que digo, cómo puede ser que pase esto, si está claro que iba a pasar. Y esa persona ha estado mucho tiempo para desarrollar eso y además era una persona culta. ¿Vale? Que sí que tiene el sobresalto de que en cualquier momento cualquier personaje puede sobrar. Esto me ha recordado mucho a series como Ataque a los Titanes. Que, hostia, la primera temporada, bueno, la Ataque a los Titanes es continuo, pero que en cualquier momento venía uno y difundía un personaje que tú pensabas que iba a ser un personaje duradero. En eso sí, en eso sí que cumple, pero por disparate ya. Al final dices, esto es un disparate. Hay cosas que chocan, hay cosas que no se entienden. El lenguaje norteamericano, para mí, el inglés, que el niño está todo el rato, son una familia, la familia mutuo. Es el padre, que se encarga como de instalar decorados o lo que sea en estadios. La madre que está viajando, que la madre es originaria de Filipinas. La hija que practica atletismo, que es en teoría la protagonista de la serie. Y que está en su estadio, están preparándose ya, digamos, para los campeonatos y sueñan con los Juegos Olímpicos, evidentemente. Y su hijo, que está jugando una partida online con un compañero extranjero. Vale, basándonos de los cuatro personajes, siendo la madre Filipina, entiendo que puede tener parte de inglés. ¿Vale? Pero tan excesivo, si quieres meter un personaje con tanto inglés, no deberías de haberte basado ya en Filipinas. Quiero decir, hostia, para haberlo metido a la norteamericana, no sé cómo estará la novela directamente de este hombre. Pero, joder, en Filipinas no solo se habla inglés, ¿vale? Se habla de parte de castellano y se habla de otros idiomas. Entonces, ¿por qué el niño está tan básicamente centrado en el inglés? No lo entiendo. Más siendo la cultura japonesa como es. Porque si va al instituto y demás, los japoneses son muy directos, que sí que son muy abiertos al inglés y demás. Pero el japonés es súper importante. Y el niño parece como que haya venido hace dos días de Filipinas o de Norteamérica, donde sea, y lo haya metido en Japón. Porque incluso durante el desarrollo de la serie no parece ni japonés. Cronológicamente os digo, se desplazan demasiado deprisa, pasan demasiadas cosas, demasiado sin sentido de cosas. Es una serie que en el segundo capítulo ya te quedas un poco tocada, le das una oportunidad. En el tercero ya va cambiando la cosa y ya pasa una cosa entre el tercero y el cuarto creo que es. Que ella dice, es cuando aparece cierto personaje volando. Que ella dices, ostia, esto ya me parece demasiado, ¿vale? No tiene sentido, esto lleva un nivel. Básicamente si quieres hacer una serie, digamos, más realista, ¿vale? Quieres hacer una serie un poco adulta, porque es una serie para mayores de 16 años. Tienes que tener en cuenta que el público que va a ver, si quieres hacer una cosa bajo catástrofes naturales, como tsunamis, terremotos y demás, pues tienes que ser un poco más consciente de lo que estás haciendo. Evidentemente hay mucho disparate y que al final es disparate, pero vamos, es a lo bestia. Para mí es un total suspenso y a partir de ahora pues quizás sigue el suelo de spoilers, así que si no queréis continuar viendo el vídeo os lo entiendo. Espero que me dejéis vuestra opinión después de ver la serie y ahora sí entramos en materia. Bueno, hablando de spoilers, ahora es cuando viene la parte cruda, o sea, si lo de anterior ya nos ha parecido bastante suficiente como crítica para la serie, ¿sí? Ahora viene la fuerte. Netflix se ha metido en este tema. Ha hecho un anime y realmente ha suspendido. Para mí ha suspendido. Digamos que la calidad de dibujo, ya os lo he dicho, que no es la suficientemente buena. Incluso la serie del Rubius, que tiene detalles de esto, es una serie bastante mejor desarrollada. Aunque tiene la animación un poco que cuesta, está bastante mejor. La proporción de los dibujos en el capítulo que escapan de la secta esta, del campamento ese, si os dais cuenta, el coche es que choca la vista. Es que los muñecos son pequeñitos, los perros no son pequeños, el coche es enorme y luego es un desbarajuste. O sea, caras y cuerpos que no sé ni cómo se mueven. La proporción de la chica crece y decrece de momento. La madre de momento parece un armario. Es un disparate, ¿vale? Donde el primer, digamos, momento en que dije, hostia, la serie, qué mal, fue cuando murió el padre, ¿vale? Esa mina que toca el padre, después de haber estado acabando ese hueco lo tiene que hacer el hombre en una hora y algo, ¿vale? Porque hace bastante trozo, ¿vale? ¿Cómo puede ser que hay una barandilla con 500 carteles diciendo que hay minas de la guerra? Cuando el padre no se da cuenta, el hombre no se da cuenta y luego la deja justamente se da cuenta. ¿Vale? Señores, en esa situación uno lee todo. Ese hombre era bastante culto, sobre todo siendo japonés sabía leer bien todos los carteles, vamos. Se tenía que haber dado cuenta. Es que no iba solo, iba más gente con él. Otros aspectos Que hay tantos El chaval este volando Ya os digo, si hacéis una serie Que queréis ser realista Porque yo digo, joder, que buena serie va a ser al principio El primer capítulo todo así, terremotos y demás Y era bastante cruda Viendo a las compañeras de la chavala muertas y demás Digo, joder, va a ser crudo esto Va a ser fuerte Pero el tono que tenía ya Es como que ya decías Que disparate se te va a ocurrir más Porque la muerte de la chica esta Que muere con los gases Es bastante cutre, la verdad Que sí que puede haber los gases estos que se levantan y demás Pero que el tío que se aparezca volando Justamente en ese momento Que las caras de la chica como de celos No entiendo la reacción de la chica Porque luego no muestra ningún Ningún sentimiento O sea, muestra mucho como que acercas al chico este De gafas y demás Pero luego no muestra nada Y os digo, el hermano Las reacciones, los comentarios en inglés Que en Estonia está mejor Que demás Pues no sé, chico En Estonia con Japón Pues tiene bastante diferencia tecnológica No digo que Estonia sea un mal país Pero Estonia tiene que estar Pues más o menos al estilo Que el resto de Europa No entiendo por qué tanta fijación Con Estonia No me está hablando de Inglaterra Ni de Estados Unidos Me está hablando de Estonia Igualmente todo Occidente Estamos más o menos igual Pero, pero hostia No entiendo Qué fijación con el extranjero La madre viene de operarse Tiene esto para bombiar el corazón Y se mete a nadar así tranquilamente Y demás Se tiene que cambiar la batería Pero se mete en el agua Sin ningún problema Todo es un poco disparate Aparte que Si la habéis visto a la serie Y estáis viendo este vídeo La madre salta nadando Para quitar un nudo Joder Dicen que no tienen cuchillo Lo primero que hace un superviviente En estas situaciones Es apañar un cuchillo ¿Cómo puede ser que lleven tanto tiempo Sin un cuchillo? Joder Es que yo antes de nadar Ahí en una profundidad del mar Aparte que podía haber salido Haber respirado Y haber vuelto para abajo otra vez No sé que se hizo tanto esfuerzo ahí Sabiendo que era nadar profesional Supongo que le petó la patata Ya no solo fue a ahogar Le petó la patata Pero Joder No sé Es bastante Deja bastante que desear Yo cuando El momento más feliz Fue cuando acabó El capítulo 10 La verdad El final Pues bueno Que surgió un continente A los años Y que Japón Volvió a habitarlo Y demás Estos sentimientos Por ejemplo De que esa barcaza Que solo coge japoneses Y demás Y luego peta Por unos altavoces Y demás Es que hay cosas que dices Pero que ese sentido Ese hombre con la barca Que se la comen los gaviotes Y demás Es un despropósito total O sea Es un tiempo perdido Para mí es un tiempo perdido Que ya os digo Vi el primer capítulo Y dije Voy a verla Pero es que aún veo vídeos Y hay gente que la alaba Que dice que es buena No No es el camino señores No le digamos a Netflix Que esto es bueno Porque no es bueno Porque esto Si Netflix empieza a gastar dinero En porquerías Porque esto es una porquería señores En cosas así No nos va a llegar material de calidad Por ejemplo El estreno del mes pasado Amor de gata Que venía de un estudio ya profesional Pero que Netflix la compró Para estrenarla en la plataforma Oye pues muy bien Muy bien Mucha calidad Y demás Es que aquí el problema Lo he dicho muchas veces Durante el vídeo El problema de la calidad de dibujo Quizás el problema de la calidad de dibujo Es lo de menos Vale A mí siempre me gusta ver la calidad de dibujo Es verdad Los estreneros estaban muy bien Pero es que La calidad de dibujo no es todo El problema es el guión Vale Si tú pones Que vas a un sitio Que te sale un viejo con un arco Vale No sabemos que tiempo ha pasado Porque no nos dicen Han pasado tantos meses Han pasado tanto tiempo Parece que pasa todo en una semana Ese es el principal problema Pasa todo en una semana Un inciso ¿Cómo puede ser Que la chica Se haga daño En el tobillo En el momento del terremoto Y haya pasado Toda la serie Y hasta el final de la serie No se dio cuenta que tiene la herida No se dio cuenta que tiene la herida Pero no se la cura Hasta el momento que le tienen que apuntar la pierna Es un sinsentido O sea Ha estado en un campamento Que le han dado de comida Le han dado cama Ha estado en un montón de sitios Ha estado con gente No ha podido nadie curarle ese tobillo No se ha podido curar esa herida La chica Al hermano le pusieron Unas grapas El padre en el ojo Tiene una cosa más Más fácil ¿Sabéis? Pero ahí ha estado toda la serie Con ese tajo ahí en la pierna Que la han tenido que apuntar la pierna Al final Que decían que están entre La vida y la muerte Hostia Otro fallo que tiene la serie Por ejemplo Cuando están saliendo cosas en japonés Te atiendan a subtitular Eso es un fallo de Netflix Te atiendan a subtitular ¿No? Pero tú tienes que ver la serie Con subtítulos Si yo estoy viendo la versión en castellano Evidentemente No voy a poner subtítulos Para todo el diálogo Porque Eso que te aparece la letra de abajo Y te aparece Y la imagen te está diciendo una cosa Y la letra te pone nervioso Tú siempre te acabas leyendo Lo que te pone abajo Entonces Si estás saliendo una información en inglés O en japonés Yo tengo que activar los subtítulos Para leer ese mensaje Porque no se dedican a traducirlo al castellano Tienes que poner los subtítulos Entonces ¿Qué tienes que hacer? Parar Dar para atrás Poner subtítulos Activarlo Acabar ese mensaje Desactivarlo Porque si no te va a volver a atravesar el rollo Y otra vez Es un desprepósito A ver Netflix Mira que han tenido tiempo Para presentar esta serie Yo principio que voy a salir con una película La verdad Y este no es el Netflix Un limito de Japón Digo Una película Bien 9 de julio Estamos ahí Pero no A ver Se nota que el capítulo piloto El principio del fin Que es el capítulo número uno Este que tengo aquí en la pantalla Justamente Es el que mejor está hecho La verdad Voy a dar a cabo aquí perfectamente la serie Yo hubiera hecho una película De hora y media Dos horas Y suficiente Me hace falta 10 capítulos De 29 minutos 25 minutos Para mí me sobra tiempo La verdad Porque no cuentan nada Y bueno Todo queda En vuestra En vuestra opinión Vosotros decidís Si realmente Merece la pena o no Espero Que me comentéis Si os ha gustado Esta crítica A la serie Seguramente Hay cosas que me Me faltan Seguramente Vale Yo os digo O vi el vídeo La serie entre El jueves y el viernes Y estoy realizando el vídeo Hoy sábado Y espero Tenerlo publicado Para mañana Pero Hay fallos Hay fallos Importantes No creo que sea Digno de mencionar Este estreno En Netflix Netflix yo creo Que se ha equivocado aquí Ha hecho producciones Muchísimo mejores Tenéis el mencionado Life action De Prince of Tennis Por ejemplo Que son 49 capítulos Ahora mismo No me acuerdo Pero que están muy bien O sea Más que nada Porque esos dibujantes Que han estado Haciendo El de esto Pues Que quieres que te diga Si te dedicas A dibujar Y no sabes dibujar Pues tenemos un problema A ver No sea que becario A quien han pagado Para hacer estos dibujos Pero en Japón Sobra gente A la bestia Para hacerlo Y no sé Si habrá alguien Por parte de Estados Unidos Detrás de este proyecto Para que metan Tanto inglés Y tanto tema Porque me parece Sobradamente Excesivo El lenguaje Inglés Hay el Vuelvo al tema Hay el chaval Ahora como puedo hablar De spoilers El chaval Del niño Luego Tenemos al Al youtuber Sakait Y luego tenemos Al chaval este Al payasete Este que encuentran En la carretera Que a partir de este Ya entonces dije Esta serie es Es un full A partir de que aparecies En la carretera Dije Esto ya se ha acabado Tres personajes Excesivo Lenguaje El chaval No sabe ni lo que era Sumo casi ¿Qué quieres que te diga? Una persona Que es amante de Japón Sabe más que Ese chaval Que es japonés Normal que el de la barcaza No quisiera ni entrar Luego vamos Este de Japón No debe tener Lo que yo tengo De británico Bueno esto es todo Veremos a ver Que nuevos estrenos Hay en Netflix Este Este verano Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Darle like Suscribiros Me espero en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!